La Rubilar recibe el premio del goleador Antigloría 2009-2010 Goleador entonces Tiago Silguero, vaya menos vencida, recibe el premio el técnico de Fénix Tiago Silguero, entonces vaya menos vencida del torneo de este año, 2022 El cuarto puesto fue este año para Desambrado, New York Allí se suben los chicos, allí suben los chicos a recibir el premio Cuarto puesto Categoría 2009-2010 Allí está entonces, Desamparado Juniors, cuarto puesto Tercer puesto, Union Juniors Recordamos, categoría 2009-2010 Torneo 2022 Entrega de premios Union Juniors que recibe Laco Allí está entonces Extremos Juniors, el subcampeón Categoría 2009-2010 Recordamos, torneo 2022, vigésima sexta edición del certamen Gracias a los chicos, subcampeón El subcampeón, entonces Extremos Juniors Deportivo Fénix, el campeón de la categoría 2009-2010 Que sube allí a recibir el premio El campeón, entonces Deportivo Fénix El equipo de Plaza Winkle, que entrena en el barrio central Allí en el predio del Ferrocarril Hace sus entrenamientos Los chicos salieron campeones este año ¡Gracias! ¡Gracias!